Hola cabrones Hola cabrona Hola cabronazos Somos abuso de España Y la mañana me he saludado a todos De Bolivia, Perú Colombia, Argentina Sí, eh Ecuador Costa Rica, México Vamos a hacer un tour completo por Latinoamérica en la final de agosto Va a ser grandioso Esperamos verlos a todos A ti, Lucas Allí nos vemos cabrones ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! mucho más ¡Suscríbete al canal!